Con esta papa y esta baguette vamos a hacer un bocata de tortilla de la hostia. A pelar patatas. Vamos a hacer unos cortes. Ojo con los dedos. Patatitas al aceite. Vamos niñas, a bañarse. A romper los huevos. Un poco de sal y un toque de pimienta. Ahora mezclamos todo y ahora los mezclamos con las patatas. Fundamental, un toque de oliva. Y vamos a preparar esa tortilla. Parece que es un montón, pero mira, hostia, como baja. Vamos a frotar unos tomates bien maduros, que larguen todo su jugo. Y ole. Vamos a frotar unos tomates bien maduros. Vamos a frotar unos tomates bien maduros.